Un bello e inconfundible sonido producido por el paso del aire por los tubos verticales. Así es el órgano. La música que proviene de este instrumento se produce tocando las teclas y la pedalera, y el resultado es un auténtico espectáculo acústico. Presente en muchas iglesias de Tierra Santa, este antiguo instrumento es el protagonista de una fiesta, ahora en su octava edición, creada por los franciscanos, el Festival de Órgano Tierra Santa. Organistas de diferentes nacionalidades actúan en este festival con diferentes repertorios. Los conciertos se llevan a cabo en iglesias, santuarios y otros lugares donde están presentes los frailes franciscanos. de la custodia de Tierra Santa. Israel, Palestina, Jordania, Grecia, Chipre, Egipto, Líbano y Siria. Este año el evento ha sido organizado por las ciudades de Jaffa, Tel Aviv, Nazaret, Galilea, Jerusalén y Belén. A diferencia del año pasado, este año se ha desarrollado con presencia del público. La novedad es que este año habrá público, así que nuestro público en Tierra Santa también podrá escuchar y volver a escuchar nuestros conciertos. Esta edición ha contado con algunas novedades. Por primera vez en Israel realizaremos un concierto para órgano y orquesta en colaboración con el Instituto Cultural Italiano de Tel Aviv y presentado en la iglesia de San Pedro de Jaffa por la Sinfónica de Beersheba de Israel y el organista Yuvan Rabin. Un concierto dedicado a las naciones. Por ejemplo, en Nazaret tuvimos dos programas y dos conciertos dedicados a compositores italianos en colaboración con el Instituto Cultural Italiano de Jaffa y por primera vez el concierto dedicado a compositores de la República Checa en colaboración con Cheque House Jerusalem, que se llevó a cabo en la iglesia de San Salvador en Jerusalén y que el público encontró muy interesante. Decidí financiar las iniciativas de la custodia de Tierra Santa en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con el Instituto de Cultura de Jaffa, que es un órgano del Ministerio de Asuntos Exteriores para que den a conocer y ayuden a difundir la cultura italiana y en este caso sus raíces cristianas. Sonidos, música, la armonía de este instrumento se extiende por todo el mundo gracias al Festival de Órgano Tierra Santa. Gracias. 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 Gracias.